Sí, sí. Bueno, yo quiero agradecer esta invitación y la oportunidad de poder dirigirme al público asistente y quiero decir tres cosas y voy a tratar de limitarme al tiempo que se ha dado. La primera, que estas reflexiones que se han hecho son muy útiles para nuestro quehacer en América Latina y en particular en mi país, en el Perú, y a la vez quizás algunas de las reflexiones que quiero hacer sean útiles para lo que sucede en este continente norafricano que mira a Europa y también al mundo y a América Latina. Lo primero que quiero decir es que el hecho de haber planteado una reflexión de Marruecos al 2030 en el espacio del Magreb es ya una cosa importante. Les digo porque lo conozco, en nuestros países son muy raros este tipo de reflexiones. Se dijo al inicio que habían tres escenarios que podría enfrentar Marruecos en estos tiempos. Uno, el reactivo, o sea, ver qué está sucediendo y reaccionar frente a eso. Dos, quizás el escenario más ultraliberal, aquel en el cual el mercado se ocuparía de arreglar los problemas y, como decimos los economistas, de asignar los recursos. Y el tercero, aquel de un crecimiento o una apertura guiada, métricé, como se dice en francés. Y digo que no podemos más que concordar con este último escenario que fue el que se escogió y el que salió aquí en la síntesis, porque hemos vivido en América Latina tanto un escenario bastante proestatal, aunque con la mayor tasa de crecimiento, como lo ha dicho Porfirio, y también el escenario liberal, en el cual todo el sentido se le daba a lo privado, que es el llamado consenso de Washington. Y lo que hemos aprendido, y dice también el Banco Mundial que lo ha aprendido, es que tiene que haber un nuevo equilibrio entre Estado y mercado. Tiene que haber y tiene que ponerse el péndulo al medio. Y por qué? Porque existe exclusión social, que no es solamente una cuestión económica, sino es una cuestión política, es una cuestión cultural, es una cuestión que viene de mucho tiempo atrás. Y entonces, si entendemos eso, el crecimiento no lo es todo. El crecimiento económico, digo. El crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. Y por eso es que en muchos de nuestros países puede haber habido crecimiento, puede haber habido bonanza macroeconómica, pero al mismo tiempo hay lo que se llama malestar microeconómico, o lo que en algún momento Stiglitz dijo que era el malestar en la globalización. Entonces, ese malestar tendría que tener y tendría que enfrentar, pensamos nosotros, un nuevo consenso que no tiene por qué ser necesariamente un nuevo modelo, no tiene por qué ser copiado. Tiene que haber un consenso en el cual hay roles diferentes para el sector privado, para el mercado, para el Estado. El Estado tiene que intervenir para redistribuir, para la educación, para la infraestructura, para la salud, para el capital humano, como se ha dicho. El mercado no va a llegar ahí. Ese es quizá uno de los sitios donde hay un rol subsidiario del Estado. El otro punto es que, y esta reflexión quisiera que pudiera transmitirse a nuestros amigos acá, es que América Latina viene creciendo estos últimos años como producto de la coyuntura internacional y en gran medida las exportaciones son de materias primas, precios de petróleo, precios de minerales. Salvo excepciones, seguimos siendo dependientes de eso. CEPAL nos dice en su último informe que, salvo Costa Rica, Brasil y México, los enormes superávits se deben a ese tema. Y entonces sucede una cosa muy particular, que en medio de esa bonanza, nuestros gobiernos, por los problemas que tienen por los Estados, no tienen capacidad de gasto. Hay mucha inversión que se puede hacer y que se programa y que no puede ser llevada adelante por los Estados. Entonces, me parece que el hecho mismo de tener un Estado importante lo es tanto para la integración regional como para llevar a cabo la agenda interna. Y ese es el último punto sobre el cual yo quisiera hacer énfasis. Los recursos naturales, el petróleo, los minerales, la pesca, hoy día vuelven a estar al centro de la agenda. Pero estos recursos naturales debiéramos verlos no como una maldición, cuando tienen un buen precio porque hay demasiado ingreso y eso hace que querramos vivir de las rentas, sino como una palanca para que nos inserten en el siglo XXI, en la educación y el conocimiento. Chile lo ha hecho, su regalía está integralmente destinada a un fondo de desarrollo tecnológico. Entonces, este es el tema. El tema es cómo tenemos un Estado nacional que nos plantee las tareas internas y que al mismo tiempo nos plantee la agenda de la integración regional. Y termino diciendo lo siguiente. Hay un punto que no hemos discutido acá, quizás porque no corresponde, pero estamos viviendo un momento de la situación económica internacional que después de seis años de crecimiento está entrando en problemas. No se sabe si habrá aterrizaje forzoso en Estados Unidos o si habrá un aterrizaje más suave, cómo será esto con relación a la China, pero podría ser que los años que vienen no sean de vacas gordas, sino de problemas más serios. Lo que quiere decir que para muchas de nuestras economías que dependen de esas materias primas y que dependen de esos buenos precios vamos a tener un contexto económico distinto. Entonces, me parece que este tema, el rol del Estado, el rol del mercado, el rol del sector privado, nuestra agenda interna para poder encontrar una solución a estos problemas deben ser algo sobre lo cual también quizás debiéramos reflexionar. Muchas gracias. Sí, gracias por esta intervención corta, pero bien interesante. Malheureusement, no hubiera podido la ver antes, no hubiera discutido, y es tan mejor. Ahora, vamos a la pregunta, por favor. M. Lazarus. Ok, gracias. Bon, je vais essayer de vraiment poser la question. J'aurais voulu le faire ce matin, je ne l'ai pas fait, et cet après-midi, après tout ce qui a été dit, après tout ce qui a été dit, les choses sont claires. Le scénario est fondé sur trois points. D'une part, l'économie de la connaissance va créer des emplois avec l'innovation, avec des métiers qu'on ne connaît pas encore. Premier point. Deuxième point. La base, c'est la formation, c'est l'éducation. Le troisième point, c'est que l'Europe elle-même qui vieillit va avoir besoin de cadres, et qu'il y a un vivier de cadres qui est au sud de la Bédéterranée, bien entendu. Ça suppose, ça suppose donc qu'on ait des ressources humaines qui soient formées. L'ambassadeur Abouyou va rappeler, la catastrophe, c'est l'éducation. Bon, cette éducation maintenant, par rapport au scénario, nous n'avons pas le temps. 2030, c'est dans 23 ans. Les réformes de l'enseignement vont trop lentement. Donc il faut un électrochoc. Il faut un électrochoc, et les pays qui ont réussi devraient pouvoir aider le Maroc à changer quelque chose brutalement dans le système d'enseignement, en recyclant les professeurs, en échangeant des élèves, en améliorant le bilinguisme qui est catastrophique et qui ne permet pas de s'intégrer dans cette économie de la connaissance. Il y a quelque chose qu'il faut faire très rapidement. Ma question, est-ce qu'avec l'expérience qui a été faite en Espagne, qui a été faite en Portugal, avec peut-être celle de l'Italie, celle de ce qu'on fait en France, est-ce qu'on peut imaginer une action rapide, immédiate, forte, pour que le scénario soit jouable ? Sans ça, il ne sera pas jouable. Merci. Monsieur Embarque. Une minute. Il y a Monsieur... Merci. Je t'ai une question pour Philippe. Pour Philippe, aussi. Le fait de parler en espagnol ne te dispense pas de faire court. Alors, je vais parler en français pour être plus long, dans ce cas-là. Je t'ai une question pour les messieurs. Le monsieur Philippe, Abouyoub, et le président Rady. es sobre la región y la integración euromediterránea. Yo me ocupo, tengo la tarea de contribuir al desarrollo de la región del oriental de Marruecos, que tiene la particularidad de tener una fachada sobre el mar Mediterráneo y de tener también una frontera con Argelia, un problema fronterizo, porque la frontera fue más tiempo cerrada que abierta desde las independencias de los países. Pues esta región fue leída geográficamente desde el centro y con esta manera de leer la geografía se planteó siempre el problema de la frontera. Leyendo la región del sur al norte, tenemos una región que tiene ventajas competitivas, tiene porvenir, tiene infraestructuras, infraestructuras importantes, un puerto, dos aeropuertos internacionales y tiene un papel a jugar en el espacio euromediterráneo. ¿Cuál es, según vosotros, el porvenir de este análisis, de esta capacidad de las regiones de Europa y del espacio euromediterráneo para tener un desarrollo particular en un momento donde Marruecos, como Europa, se dirige hacia una política de regionalización voluntaria, potente, que da a la región todo su papel, todas sus posibilidades para el desarrollo de los países? Muy rápido, es un comentario que me demande. L'importance de este forum es de valorizar mucho más 2030 que 2008. Es una manera diferente de vivir este cambio. Esto significa que, a mi opinión, el mensaje más fuerte, es que hay dos tajos decisivos. Es decir, globalizar la globalización, democratizar la democracia. Y no podemos hacer una u otra. Lo que pose una cuestión decisiva, que es un nuevo Estado, un Estado charnier entre estos dos aspectos que son decisivos. Lo que nos hemos discutido, es que en 2030, un Maroc moderne, una sociedad justa, una economía competitiva, una población educada, un Estado eficaz. En un bloc transnacional, Méditerranée y Atlantique, un pôle relevant dans la globalización. Esto pose una cuestión política. Este tipo de Estado, un Estado charnier, que es capaz de ser más agile, más eficaz, en el que se separa ahora, la competitividad y la cohésion, la cuestión de los trenes y los vagos, lo que pose la cuestión definitiva, que es los principios decísimos, a mi opinión, para eso, hablamos de la persona, hablamos de la capital humana, es autonomía, competencia, responsabilidad, lo que se construye con esfuerzo, y no lo que alguien nos da. Y es por eso que la intervención de Cristóván Buarque es decisiva. Lo que nos ha dicho, es que desde 2030, es una generación. Entonces, preparamos esta generación. Es 25 años de esfuerzo en todo el mundo para tener los protagonistas que puedan hacer el hecho correcto. Entre la sociedad de información, la sociedad de conocimiento y la sociedad de aprendizaje, lo que es verdadero estratégico y transformador, es la sociedad de aprendizaje. Es lo que ley la información a la conocimiento, centrada en la persona. Entonces, es lo que me demanda, que me met. Creo que un mensaje fuerte de este forum puede partir de esta conclusión y nos da una cosa aún más fuerte en identidad. Es lo que, de mi lado, portugais, ibérien, europeo, méditerráneo, atlantico y de la planeta. No podemos, en Europa, en Maghreb, en Atlántica, en América Latina, no podemos, como otros, ser protagonistas de lo que va a suceder en nuestra planeta. Es eso, globalizar la globalización y democratizar la democracia. Gracias. J'ai une question très courte pour Felipe González. On voit bien tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir atteindre l'horizon de 2030. Sur tout le séminaire, il n'y a que 3-4 personnes qui ont abordé la question du leadership. Monsieur l'ambassadeur, vous en avez parlé, le admiral en a parlé. Et on a l'impression que tout le monde a peur d'utiliser ce terme-là. Tout le monde a peur d'utiliser ce terme-là. Alors, on assiste bien à un retour du politique, on en a parlé, mais je pense qu'il faut plus. Un pays comme l'Espagne a vécu, après l'ère franco, a vécu une impulsion très, très forte. Et aujourd'hui, il est sur des logiques de leadership en Europe. On le voit bien dans le monde des affaires et on le voit bien au travers de l'Union européenne. Alors, moi, j'aurais aimé entendre de la part de Philippe et Gonzales, quelle est cette petite vibration particulière qu'il faut injecter dans un pays, dans un peuple, au niveau d'un État, pour faire en sorte qu'au-delà du retour du politique, on aille vers cette dimension-là que tout le monde tourne autour, mais qui est celle d'un leadership qui s'affiche et sans lequel il n'y a aucune initiative audacieuse qui tient aujourd'hui face à tous ces affrontements de blocs et ces affirmations identitaires que nous avons, malgré la globalisation partout dans le monde. Merci. Je ne pose pas de questions. Je voudrais simplement, puisqu'on est à la fin, remercier au nom des Sénégalais de nous avoir associés à cette très belle opportunité. Et je tiens aussi à vous féliciter, puisque c'est une première, je crois que c'est une première en Afrique. Vous encouragez, il faut poursuivre, aller de l'avant. Vous savez où vous allez. Merci. Vous savez où vous allez, donc ne vous laissez pas divertir. Allez-y, et on est là pour vous accompagner, pour vous encourager, pour vous soutenir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos encouragements. Monsieur le Président, autorité, je n'ai pas de questions à poser, car les interventions ont été tellement claires que je crois qu'on était exhaustives. En tant qu'Italien, j'ai le besoin d'exprimer le plus grand remerciement à vous, Président, à ce grand pays, d'avoir envisagé un parcours, dirais brodel, de longue durée, qui nous permettra, surtout à nous, les Européens, de renouveler notre histoire, en la déplaisant du lié de la domination vers les liés de l'amitié et de la coopération. Merci. C'est un message qui parle de mon âme et de mon cœur en tant que connaisseur du Maghreb depuis presque 50 ans. Merci. Je vous remercie pour ça, et je vous reconnais la titularité à gérer cet moment, cette époque nouvelle de coopération. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements. Monsieur... Juan. Oui, je vais le faire en espagnol, aprovechant la énorme expérience que j'ai en ce panel, et aprovechant aussi, encore que j'ai mentionné ailleurs, le sujet de la question que je vais parler. Les économies, on va simplement demander, les économies de les pays en vies de développement sont autèntiquement noqueades, noqueades en le sens de que viennent d'une époque du Consenso de Washington, du ajuste structurale, en la que ont perdu, en beaucoup de cas, une capacité de liderazgo, une capacité d'intervention. Et nous parlons de nouveau du rôle de l'Etat. Je veux dire, je veux dire, tout ce qui est plus est, c'est que le croissance économique, c'est que ça n'aurait d'une importance. Je veux dire, le commerce, d'un moment, c'est que ça n'aurait d'une importance. El capital humano sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué consideramos que el capital humano es lo más importante y en la agenda internacional no hablamos de la nueva división internacional del trabajo, de la integración en las cadenas de valor y de todos los aspectos micro y meso y seguimos todavía con el antiguo reflejo macro? Esa es mi pregunta para los que están en el panel. Gracias. 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 mon cher frère. Gracias. 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 le veut bien. à monsieur le président. Felipe González. de... 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 ce qu'il peut... répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est pas un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour uneogiède.